Buenas noches para todos, con las palmas bien arriba, todo el mundo que esto sigue bailando, 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 disfrutando Uno de los nuevos se titula ¿Quién tú suena? Vamos la cobra Fue perfume de su almohada No conoces bien Y no me da de sus amas puertas también Que suerte la tuya, que puedes tenerla a tus pies Que suerte Siguiendo tu boca, esos besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Quien como tú, que día a día puedes tenerla Quien como tú, que sobre tus brazos se duerme Quien como tú Quien como tú, que tarde a tarde esperas que llegue Quien como tú, que con tu amor oscura sus tiempos Quien como tú Quien como tú, que son Quien como tú, que con tu amor oscura sus tiempos Y tú no conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Que suerte la tuya, que puedes tenerla a tus pies Sintiendo en tu boca esos besos que saben a mi Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se me tiene Y nada tengo yo que esperar porque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerla? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué contenuda oscura esos tiempos? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerla? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarda, tarda esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué contenuda oscura esos tiempos? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¡Vámonos! ¡Vámonos!